Hola, soy Patricio Contreras y en este vídeo vamos a ver cómo utilizar Google Task, la herramienta de Google para generar listas de tareas o pendientes y así llevar un cierto monitoreo de los proyectos en los que estás trabajando. En este tutorial veremos puntualmente dos cosas, cómo se integra Google Task con el calendario de Google y de qué modo tú puedes derivar un correo que llega a tu bandeja de entrada e email para que se convierta en una tarea pendiente en Google Task. Lo primero que hay que despejar es que la aplicación Task, la aplicación de tareas, no tiene un sitio web específico como si tiene por ejemplo Google Keep, que es esta herramienta de Google para generar notas. Google Task vive dentro de un panel lateral que está disponible en Gmail y en el calendario de Google, que es lo que estoy mostrando acá en pantalla. Para activar ese panel, fíjate que acá abajo aparece una flecha que dice Mostrar panel lateral, al activarlo te aparece el icono de Keep y el de tareas y lo va a hacer clic para que nos muestre nuestro panel de lista de tareas. Entonces, ¿qué tenemos? Acá está mi lista de tareas que se llama Sale Herramientas, yo tengo otra lista de tareas que se llama Semana, pero tú puedes ir creando listas de acuerdo a los distintos proyectos en los que estás trabajando. ¿Cómo funciona? Agreguemos una tarea y vamos viendo. Entonces, yo hago clic ahí y le voy a poner que quiero hacer un vídeo sobre Task y ya tengo mi primera actividad en la lista de tareas. Si yo ya lo hubiese completado, simplemente marco acá y se fijan, me dice que se completó una tarea y me aparece acá una pestaña de tareas completadas. Si yo quiero volver a integrar esto a la lista, tengo que marcar que está incompleta y vuelve a aparecer. Incorporemos más información a esta tarea para ver de qué modo se integra con el calendario. Entonces, voy a hacer clic acá en el lápiz para modificar algunos detalles. Voy a agregar una descripción, que es un vídeo para YouTube. Recuerden que pueden ustedes definir si va a ser en la lista Sale Herramientas, Semana o crean una para un proyecto en específico. Y voy a agregar una hora y fecha en particular. Si ustedes están trabajando con una tarea que tienen que repetir, pueden hacerle clic acá y esa repetición puede ser diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente. Yo lo voy a dejar en cero eso, no voy a marcar ninguna repetición, simplemente voy a decir que hoy, 29 de junio, quiero que esta tarea esté lista, o al menos me digo a mí mismo que quiero que esté lista a las 3 de la tarde. Y le pongo Aceptar y vuelvo atrás. Y tenemos nuestra tarea de hacer un vídeo sobre task y automáticamente aparece ya en mi calendario. A esta tarea yo puedo incorporarle subtareas. Hago clic nuevamente ahí y voy al botón donde dice Agregar subtareas y voy a crear una miniatura, que es la imagen pequeña que aparece como vista previa en el vídeo de YouTube. Presiono Enter y también quiero escribir la descripción del vídeo. Y tengo dos subtareas, vuelvo atrás y me aparecen acá si ustedes se fijan con un cierto margen hacia la derecha. Cada una de estas subtareas también puede tener una fecha y hora. Yo le hago clic a la subtarea Crear miniatura, le agrego una fecha y hora. Y en vez de decir que esté lista a las 3 de la tarde, puedo decir que esté lista a las 14 horas, a las 2 de la tarde. Y vuelvo hacia atrás y se incorpora esa fecha en la subtarea Crear la miniatura y va a aparecer acá en el calendario inmediatamente. Ahí la tenemos. Una vez que yo tenga lista alguna de estas tareas, puedo ir simplemente marcando y queda en la pestaña de Completadas acá abajo. Si ya finalicé la tarea completa, puedo marcar como Completada. Si quiero eliminarla, hago clic en Modificar detalles y la borro. Y desaparece de mi lista. Veamos qué es lo que pasa en Gmail. Voy a moverme a mi bandeja de entrada. Tengo un correo que yo me envié a mí mismo que se llama Paga tus cuentas. Y voy a hacer clic acá en este botón que dice Agregar a tareas. Y al hacer clic ahí, se abre el panel lateral y automáticamente genera una tarea que se llama Paga tus cuentas y tiene un vínculo al correo en cuestión. Yo podría también incorporar una fecha y hora. Entonces que en este día, lunes 29 de junio, me avise de esto a las 15.30. Le pongo a aceptar y esto a su vez se va a ver reflejado en el calendario. Vuelvo a mi calendario y ahí tenemos a las 15.30 la notificación de la tarea Pagar las cuentas que está disponible acá. Y se fijan, cada vez que yo le marco como Completada una tarea y desaparece la lista, en el calendario también adquiere un color más, digamos, menos fuerte. Es decir, ya está, se indica que está lista esa tarea. Así es como funciona Google Task en el calendario de Google y en Gmail. Espero que este video les haya servido. Existe aplicación para dispositivos móviles, es muy similar, pueden incorporar modo oscuro. Espero que esto les haya servido. Soy Patricio Contreras. En este canal subo tutoriales para profesores, periodistas, estudiantes de periodismo, trabajadores remotos. Si quieres apoyar mi trabajo, en la descripción de este video dejé algunos enlaces. Siempre un me gusta es bienvenido. Y si te interesa, suscríbete al canal. Trato de subir videos todas las semanas. Eso ha sido todo. Que estén muy bien. Chao.